Todo es un paradiso, es un paradiso Me damos como ser contigo Perdone que le diga que no puedo estar Si me saras oíca ni un segundo más La boca se me seque y todo me va mal Me pierdo entre la gente y no tengo nada más Si me saras oíca no sepa ver Ella no es una niña, no es una mujer Pensaba que era fácil para que los ves Pero se ha ido morando en paraíso antes Tu paraíso es, tu paraíso es, tu paraíso De todo mundo contigo Tu paraíso es, tu paraíso es, tu paraíso